Acabo, reña, ya se acabó No se ha grito, no se ha grito Me doy cuenta de la verdad Estoy como en este lugar Pensando que llegué a mirar Y en este momento la vi pasar Ella era una niña sin papá Reglándome la flor con un poco de calor Y me invito a algo que no hay Todos dejados de aquí Morriando en el hielo para no sufrir Ya fue el silencio de manos Nos pago por el otro lado Hasta si volvemos de ti No se ha direction Ya tengo ahí Ya tengo ahí No voy a poder Yo caro, yo no! No voy Store Así cual Allí me ponen Aylege CWhat Es británica Mi hambre No lo pudo soportar, vivir sin motivación, obligada a elegir una representación, privada de libertad, con fronteras a las que tenía que respetar, odiando a quien no es igual. No lo pudo soportar, no lo pudo soportar, no lo pudo soportar, olvidar como soy, para tener felicidad, una imaginación que es igual de esta sociedad, no se ve como a él, ya no lo pudo soportar, de la calidad de decisión, de un oculto final, camino de su bastón, dejando como atrás, una vida sin razón, una paz sin dignidad. No lo pudo soportar, no lo pudo soportar, vivir sin motivación, obligada a elegir una representación, privada de libertad, con fronteras a las que tenía que respetar, odiando a quien no es igual. ¡Y la niña fue como a él, ya no lo pudo soportar, no lo pudo soportar, pero para susfit scene, hoy és como soy, para tener feliz en el eder y con la imaginación que es igual de esta puta toquera! ¡Alegui! 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 ¡Gracias! ¡Alegui! ¡Alegui! ¿Alegui! ¡Alegui! 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 ¡Alegui!